Desde que llegué a China me dije voy a grabar, voy a grabar, voy a documentar todo lo que estés experimentando acá Pero he estado muy ocupado Me da la oportunidad que hoy día es mi día libre Así que voy a salir a hacer un par de tomas alrededor del lugar que vivo Puede que esté un poco al lado el clima hoy día El clima en Dahlia es un poco impredecible Hay sol, pero hay viento En realidad no sabes lo que te puedes esperar Pero aún así siempre hay que estar preparado Así que creo que necesito un polerón No puede, vamos filmar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.